otra demo más de la playstation 2 el ops mdemo 45 esta vez ops 2 mdemo 45 con 8 demos jugables exclusivas so con dos navis y final fantasy x2 esto es fútbol 2004 r racing pero que en su word 3 y de fícter de f-18 y a dark y niac lineaje o sea si no gresos o con dos navis y final fantasy x 2 10 2 esto es fútbol 2004 más cuatro video demos el so con dos ues y navis y transformes river 3 simple filter 3 de omega strain y partidas guardadas contenido de wederrón los demos jugables 8 video demos 4 y otras cuatro partidas guardadas de getaway rachen and clan rachen and clan 2 totalmente a tope y unimusa 2 pues ya está otra demo más de la playstation 2 el ops 2 m demo 45 pues otra demo más junto con las demos